Día Internacional de la Mujer, festejado por Scioli, Massa, Macri, Moyano, el gerontólogo auto-ejercido de Altamira, que abrió un espacio para la juventud totalmente asambleario, y el compañero Altamira, que cada día lucha más por los derechos de la juventud. Me río de mis propias ironías. Son todos, todos junto a Tinelli, a Cristóbal López, a Garfunkel, a Spolky, y al querido compañero Pergolini, que le gusta tener una radio basada en ideas mías, a Fiorella Sargenti, que le gusta también seguir choreando desde la época de la revista La Cosa, como le pasa a Ingrid Beck con algunos proyectos, a Moo y a otras revistas, como Crisis, que viene desde la época del porteño, Cerdos y Peces y demás. Al estimado compañero Tom Blue, que me conoce desde chico, bueno, todos varones, amigos. Salieron a festejar en tetas el Día Internacional de la Mujer, porque acá queda clarísimo que los intereses que tienen son el feminismo, todos estos personajes históricos del feminismo, que históricamente pelearon por el feminismo, y ahora que está en la palestra, qué palabras tan joviales y jóvenes, casi como Altamira. Están todos en la senda correcta de la lucha por la unidad popular, y aparte son todos muy creíbles. Bueno, antes de que me mee de la risa, voy a cortar este video acá.